No prometas que has de amarme Dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, entre sábanas siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote, me despierto a tu lado y te quiero amar No prometas que has de amarme Dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, entre sábanas siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote, me despierto a tu lado y te quiero amar